Estamos con Pablo Lyle, cuestiones legales, resulta que volvieron a aplazar la corte donde le van a decir cuál es la sentencia definitiva y cuántos años va a estar en prisión. Otra vez, se había dicho primero que era el 14 de noviembre, luego que el 28, entonces tendría que ser el lunes, y después ahora dicen el 8 de diciembre. 8 de diciembre, ok. Hasta el 8 de diciembre se sabrá. Esto, miren, la verdad es que estamos bajo mucha, también mucha especulación de que los abogados de Pablo están tratando de anular el juicio. Y mira, la verdad es que sí estamos frente a un caso que yo creo que ha sido una tremenda pesadilla para el buen Pablo porque, ok, ya está en la cárcel. Ok, yo creo que lo que necesita saber es cuánto más. Sí, pues la altura es lo que mata, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a estar ahí encerrado? Sí, es esta palabra de ponernos un poco en su lugar, lo cual es muy complicado porque la verdad es que no vamos a poder saber exactamente lo que él siente, pero yo supongo que debe ser muy difícil estar en la expectativa absoluta, ¿no? De ahora a otra corte. Ah, no, ahora espérate tantito, ¿no? Ahora, si esto... Pues es que primero era culpable o inocente. Lo primero le aplazaban el juicio, también se lo aplazaron varias veces. Ah, sí. Bueno, eso también por los abogados que decían, bueno, pues vamos a... La pandemia. Necesitamos más tiempo, la pandemia. Y después, culpable o inocente. Y ahora, ¿cuántos años? Digo, sí cometió un crimen y todo, pero pues no es un criminal de toda la vida, o sea, es una persona que cometió un error. Entonces, es como tú, como yo, con un error imperdonable, pero pues finalmente tiene sentimientos, ¿no? Por supuesto, y quiere saber cuántos años está en tu intención, obviamente. Todo mundo merece saber, ¿no? Entonces, hasta el 8 de diciembre, y vamos a ver, porque yo creo que si no el 8 de diciembre, entonces ya se va a ir hasta el 2023. Ok. Y vamos a ver qué es lo que están planeando los abogados, y qué es lo que verdaderamente desean los abogados, porque estamos en la pura especulación. Solo se dice que ellos quieren anular y van a buscar todo para anular el juicio. Exacto, un error que le costó la vida a una persona, por eso dije un error imperdonable. Claro, claro, claro. Oye, que el otro día estaba viendo una serie justamente de, que está muy bien hecha, porque es un juicio en Estados Unidos, Defending Jacob. Sí. Defendiendo el Jacob. Con Chris Evans, el Capitán América. Pero en esta ocasión es una persona que trabaja dentro de la misma justicia en los Estados Unidos, como policía. No, no como policía. No, porque es el otro día que trabaja dentro del sistema. Sí. Y entonces, de la noche a la mañana, pues ocurre una tragedia en la escuela de su hijo. ¿No? Esta serie está en Apple, en Apple TV. Y que Apple TV no tiene tanto contenido, pero lo que tienen, a mí en lo personal, me vuelve loco. The Morning Show con Jennifer Aniston, a mí me vuelve loco. Y ahora esta, con Chris Evans, me enloqueció y la vi en dos días. Y eso porque ya, en el último capítulo dije, ya son la una de la mañana, la veo mañana. Porque si no, ni me voy a acordar. Este, haz de cuenta que ocurre una tragedia dentro de la escuela de su hijo, de Jacob. Y asesinan a uno de los muchachos de los estudiantes. Sí. Y entonces, de repente, todo se empieza a complicar porque lo que todo mundo piensa es que Jacob fue quien lo mató. Este, empieza a salir información de, llevaba un cuchillo a la escuela, hacía tal cosa, puso tal comentario, bla, 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 bla. Ajá. Sí. Y lo impresionante de la serie es que cada capítulo te va confundiendo. Hay capítulos donde crees que Jacob es inocente y hay capítulos donde crees que es el culpable. ¿Y están todos los capítulos o van saliendo cada día? Ya están todos. Ok. Según yo, son ocho. Según recuerdo, son ocho capítulos. Está buenísima. Se las recomiendo muchísimo. Es una joya. ¿Cómo se llama? Defending. Defendiendo a Jacobo. Defendiendo a Jacobo. Chris Evans en Apple TV. Se las recomiendo muchísimo. Porque además, pues, está muy bien hecho todo lo del juicio. Está muy bien hecho. Está muy creíble todo. Nunca es como de, ah, qué payasada es esta. Qué ilógico. Qué maquillaje tan feo como el de Columga, ¿no? No, no, no. Está extraordinaria. Ahí es cuando uno se pregunta por qué, por ejemplo, a nosotros nos sale tan chafa y tan geriondo el thriller como la madrastra. Que ni siquiera pudieron replicar, ni siquiera se pudo replicar la escena del asesinato para el final, para explicárnoslo. O sea, así de chafa se aventaron esa telenovela. Entonces, yo les recomiendo ver esto. Es otro nivel de televisión y otro nivel en todo.